Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda Charly. Para este video haremos el Gaming Review del Vernetor E, un smartphone con pantalla de 5 pulgadas HD, procesador MediaTek 6753 Octa-Core a 1.3 GHz, 3 GB de memoria RAM, Android 7.0, lector de huellas dactilares y una enorme batería de 5.020 mAh. Y por cierto, hubo un pequeño cambio de planes, este es el teléfono que vamos a sortear, así que por favor todo mundo visite los links en la descripción del video, ya que esta semana será sorteado. Para comenzar, porque siempre es importante saber qué nos viene en la caja, haremos un breve unboxing. En la caja vamos a tener manuales de usuario, un cable USB a micro USB, un cargador de pared y también tenemos la llave para sacar la bandeja de las tarjetas SIM. Para comenzar a hablar del diseño por la parte frontal, tenemos una pantalla de 5 pulgadas con resolución HD 720p, por la parte superior tenemos una cámara de 2 megapíxeles y un LED de notificaciones, por la parte inferior tenemos los botones táctiles que no son retroiluminados, por el costado izquierdo tenemos la bandeja para hasta dos tarjetas nano SIM, o también puede ser una tarjeta nano SIM y una tarjeta micro SD de hasta 128 GB, y también tenemos el botón de acceso rápido del modo de super ahorro de batería. Por la parte inferior tenemos el puerto micro USB y un micrófono, por el costado derecho tenemos el botón de encendido y apagado, además de los botones de volumen. Por la parte superior tenemos el mini jack de 3.5 milímetros, por la parte trasera tenemos una cámara de 8 megapíxeles acompañada de un flash LED, también tenemos el lector de huellas dactilares, y por la parte inferior tenemos el altavoz. Para comenzar a hablar del rendimiento de un juego recordemos que tenemos un procesador Mediatek 6753 octa-core a 1.3 GHz, y que también tenemos 3 GB de memoria RAM. Y para comenzar en esta escala de rendimiento comenzamos con algo ligero, el cual es el juego de Clash Royale, el cual funcionó bastante bien, totalmente fluido, sin ninguna caída de frames como debe ser cualquier juego 2D, así que para jugar Clash Royale pasa la prueba. A continuación tenemos el juego de Geometry Dash que me encanta probarlo en el test de rendimiento, ustedes lo saben, y bueno me encanta probarlo ya que de esta manera podemos ver el rendimiento en juegos relativamente rápidos, además podemos probar la respuesta de la pantalla. Y bueno en Geometry Dash también va bastante bien, bastante fluido, sin ninguna caída de frames, así que para jugar Geometry Dash pasa la prueba. Enseguida tenemos FIFA Mobile que va perfectamente bien, perfectamente fluido, sin ninguna clase de lag, de verdad que nos permite jugar bastante a gusto y por eso es una prueba superada. Enseguida tenemos uno de los juegos más legendarios para dispositivos móviles, estamos hablando de GTA San Andreas, que pudimos disfrutar con gráficos altos, le faltó una cosita de nada para poder disfrutar de los máximos máximos gráficos, pero aún así con gráficos altos ustedes saben perfectamente bien que se ve hermoso, además que no tenemos ninguna caída de frames, así que para jugar GTA San Andreas con gráficos altos pasa la prueba. La siguiente prueba que hicimos fue en el juego de Asphalt Extreme, un juego de conducción, ustedes lo conocen, y bueno este juego lo configuramos con los máximos gráficos para que se viera hermoso, y fue sorprendente ver que tenemos un excelente rendimiento sin ninguna pérdida de frames, así que para jugar Asphalt Extreme pasa la prueba. Para continuar en esta escala de rendimiento con juegos cada vez más demandantes, probamos Vainglory, un juego multijugador online de hasta 6 jugadores, y bueno, podemos disfrutarlo con los máximos gráficos, no tenemos 60 frames, pero aún así es bastante jugable, nos permite jugar bastante a gusto, y por eso es una prueba superada. Continuando con los juegos multijugador online, saltamos a los FPS, y bueno, probamos el juego de Nova Legacy, el cual funcionó bastante bien, bastante fluido, es muy raro que tengamos alguna pérdida de frames, y también debo comentarles que tiene un pequeño problema con la cámara, al momento de poner los dos dedos sobre la pantalla, por un segundo la cámara hace un giro bastante raro, esto ocurre una vez después de que nos hayan matado, al momento de reaparecer, nada más dura un segundo, pero bueno, después de esto podemos jugar plenamente, y por eso es una prueba superada. Enseguida tenemos un juego bastante importante, y bastante amado por muchos jugadores de la comunidad, el cual es el juego de Bullet Force. Para poder jugar Bullet Force fluidamente y con las mejores gráficas, hay que configurar la calidad en bajo, las texturas en alto, y el render al 100%, de esa manera vamos a conseguir muy buenas gráficas, y también una muy buena fluidez, así que para jugar Bullet Force, pasa la prueba. Para finalizar con el test de rendimiento, probamos obviamente Modern Combat 5, ¿qué tal se comportó este Vernetor E con Modern Combat 5 Charlie? Los resultados jugando Modern Combat 5 fueron bastante satisfactorios, ofrece una experiencia de juego bastante decente, configurando el juego con el render al 100%, los frames limitados a 30%, y con gráficos optimizados. También es cierto que en algunas ocasiones tenemos pérdida de frames, pero como no es nada constante, lo consideramos una prueba superada. Y bueno, ya que conocemos el rendimiento de juegos, es momento de los detalles. Para comenzar a hablar de los detalles, comenzaremos a hablar de la pantalla, la cual es una pantalla de 5 pulgadas con resolución HD. Es una pantalla bastante brillante, no es excesivamente brillante como a mí me gustan las pantallas, pero aún así no puedo considerar que le hace falta brillo, simplemente digo que tiene un brillo bastante adecuado. En cuanto a los colores, los blancos y los negros también creo que están bastante bien, la temperatura de color también está bastante bien, es un punto medio entre cálido y frío, así que por la pantalla para ver contenido multimedia, pasa la prueba. En cuanto al sonido, tenemos el altavoz y todo en la parte trasera del teléfono, no es la parte donde más me gustaría que estuviera el altavoz, pero bueno, también considero que le hace falta calidad y potencia, no considero que sea excesivamente bajo, simplemente digo que le hace falta potencia. Y bueno, a continuación, el test de sonido. En cuanto al almacenamiento, tenemos una memoria interna de 16 GB, nos deja aproximadamente 10,13 GB disponibles para el usuario, pero bueno, también recordemos que se puede ampliar la memoria interna mediante tarjetas micro SD de 128 GB, y también recordemos que tenemos Android 7.0, por lo cual podemos instalar aplicaciones directamente en la tarjeta micro SD. En cuanto a las cámaras, tenemos una cámara frontal de 2 megapíxeles, que la verdad no es nada buena, y por la parte trasera tenemos una cámara de 8 megapíxeles, que se defiende mejor, pero aún así no son las mejores cámaras que vamos a ver en este tipo de teléfonos. En cuanto a conectividad, contamos con GPS, A-GPS, Bluetooth 4.0, y también va a ser compatible con las redes 4G, pero esto depende de las operadoras de sus países, así que en pantalla les dejo las bandas con las cuales es compatible. En cuanto a los sensores, tenemos el LED de notificaciones, el cual me decepcionó un poco, ya que no tiene opciones configurables, y siempre es el mismo color para cualquier tipo de notificación. En cuanto al lector de huellas dactilares, me agradó bastante que está situado en la parte trasera del teléfono, desbloquea bastante rápido, casi nunca falla, solo tenemos que asegurarnos de no poner el dedo a mitad del lector de huellas. En cuanto a la batería, este es el aspecto más fuerte del vernetor, ya que tenemos una enorme batería de 5.020 mAh, que nos puede llegar a durar dos días sin ningún tipo de problema, también contamos con carga rápida, con 30 minutos cargando el teléfono, tenemos lo suficiente para un día, y por si fuera poco, también contamos con un modo de super ahorro de batería llamado E-Ink, el cual nos ahorra hasta un 20% más de batería, limitando la interfaz de Android, las aplicaciones en segundo plano, el CPU, la GPU, poniendo la pantalla en blanco y negro, y de esta manera estaremos ganando un día adicional de batería. Y con toda esta información, llegamos al momento de las conclusiones. El vernetor es un teléfono bastante bonito, la construcción se siente bastante sólida, eso me ha encantado, es difícil de creer que es un teléfono chino, porque de verdad, los materiales y la construcción están excelentes. En cuanto a la pantalla, les comenté que tenemos un buen brillo, no es excesivo como a mí me gusta, pero después de todo, tengo que admitir que es un buen brillo. En cuanto al tema del sonido, la verdad, ni cómo defenderlo, ya que tenemos un altavoz que le hace falta calidad, que le hace falta potencia. Después de todo, nunca nos vamos a perder una notificación, una llamada, un mensaje, como sea, pero desde mi punto de vista, ya deberían de comenzar a mejorar esto de los altavoces de mala calidad. Con el tema de la batería, honestamente, pensé que íbamos a tener batería para más de dos días, ya que es una enorme batería de 5,020 miliamperios, y honestamente, les digo que no tenemos batería para más de dos días. Aún así, esos dos días, la verdad, rinde excelente, rinde perfecto, con un 8,5, obviamente, si casi no lo usas, te puede llegar a durar hasta una semana si quieres, pero yo estoy hablando de un uso normal, de un uso real sobre todo, que sería más o menos un uso medio rudo, y de verdad, que nos dura dos días sin ningún problema. En cuanto al rendimiento, la verdad, esperaba que tuviéramos un buen rendimiento, ya que la pantalla es HD y no Full HD. La diferencia es de que el procesador no necesita tanta potencia para mover una pantalla HD, es por eso que tenemos un buen rendimiento en muchos juegos, así que por el tema de rendimiento general del teléfono y de juegos, está excelente. Con el tema del precio, seguramente estén considerando que es un teléfono caro por todo lo que tiene, por la batería, lector de huellas dactilares, 3 GB de memoria RAM, etc, etc, pero es un teléfono que ronda apenas los 100 dólares, pueden ser 100 dólares o un poco más, y de verdad, por todo lo que nos ofrece, para mí, el precio está excelente. Y así llegamos a la pregunta del millón, ¿Dónde podemos comprar este teléfono, Charly? Este teléfono lo pueden comprar en la página de Gearbest.com, actualmente tiene un descuento del 28% y un precio actual de 99.99 dólares. En la descripción del video les dejo el link directo del artículo, en caso de que gusten comprarlo. Pero bueno, aquí vamos a finalizar este video, espero que la información que te he dado te sea de mucha utilidad. Si te gustó el video, deja tu like y comentario. Si quieres preguntarme o decirme algo, ya sabes que puedes hacerlo mediante mis redes sociales, mi Twitter y mi Facebook. Y si eres nuevo en este canal, te invito a suscribirte para que te enteres súper rápido cuando subimos videos nuevos. Y aquí me despido, yo soy HeroCharly, y nos vemos en un próximo video.